Día 23 Utiliza tus sentidos Tus visualizaciones en la meditación para atraer lo que deseas deben estar muy bien elaboradas. Para ello utiliza todos tus sentidos. Visual, ¿qué ves? Auditivo, ¿qué oyes? ¿qué te dicen? ¿qué te dices a ti mismo? ¿Sinestésico, qué sientes física y emocionalmente? ¿Gusto, qué saboreas? ¿olfato, qué hueles? Céntrate primero en tu sueño y contesta las preguntas anteriores. Escribe tus respuestas. Vuelve a repasar tu sueño y vuelve a contestar las mismas preguntas. Mejora tus respuestas pensando en grandes sin limitarte y escríbelas.